Bueno, como ustedes son nuestros invitados especiales Ya Hemos hecho un segmento especialmente creado para ustedes Que se llama Las B.I.U. Preguntas Hechas por nosotros Para nuestros invitados especiales Ya, 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 ya La pregunta fue ¿Qué ritual tienes antes de salir a cantar? No, lo que yo costumbro antes de cantar siempre Por alguna razón de la vida es Si pudieras ser otra persona ¿Quién serías? Quizá respondió Marilyn Monroe La anécdota de la cual ellos hablan Es acerca de algo que me sucedió hace años Este, yo estaba caminando por el centro de Lima con mi mamá Y tenía en manos una bolsa negra Y este, caminaba, caminaba y sentía que algo me seguía Y la pregunta fue Cuéntanos ¿Qué piensas apenas te levantas en las mañanas? Complicado ¿Por qué es complicado? No sé, son muchas cosas O sea, va desde No sé, desde ¿Por qué tengo que levantarme? ¿Tengo que seguir durmiendo? ¿Hasta ¿Por qué? Ahí ya se me malogró el lapicero ¿Por qué se me quedó sin tinta? ¿El lapicero? Sí, el lapicero ¿Qué marca usas? ¿Sí? ¿Marca? Así es, Daniel Por favor, acostumbrese Tienen respuestas bien propuestas ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!